muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en la avenida ex Buenos Aires seguimos aquí en metro de Bellavista donde hace aproximadamente tres horas según testigos nos indican que al promediar las tres de la tarde se ha suscitado este accidente que lamentablemente ha terminado con la vida de un hombre de aproximadamente cuarenta años se estaba a la espera del fiscal de turno pero en estos momentos ya son aproximadamente las seis de la tarde ya han pasado tres horas casi de lo que se ha sucedido aquí en el metro de Bellavista y podemos observar de que ha llegado personal de la ambulancia de ádamo también lo que viene a ser la dirección de regional de salud del callao para que puedan hacer el levantamiento del cuerpo en estos momentos se está haciendo las negligencias correspondientes para que puedan levantar el cuerpo ya que lleven el pavimento más de aproximadamente tres horas según lo que indican personas que han podido observar qué es lo que habría pasado con este hombre que tiene al promediar 40 años según lo que nos indican testigos que el hombre se encontraba caminando a las afueras en el pavimento de este centro comercial que es metro de Bellavista y es ahí donde él se ha resbalado según lo que lo que indica porque se maneja varias hipótesis una de ellas es que el señor se habría resbalado y habría y se habría y habría se habría golpeado la cabeza con uno de los filos de la vereda del pavimento y donde lamentablemente perdió el conocimiento según indican de que en ese momento nadie lo auxilió según es lo que indican los testigos y después de media hora se confirmó que lamentablemente el hombre ha perdido la vida nosotros estamos tratando de poder recartar toda la información correspondiente para poder indicarles la identidad de este señor de 40 años pero en estos momentos los vigiles los familiares tampoco han llegado hasta el lugar de los hechos también han llegado lo que viene a ser la compañía de seguridad b 13 la compañía donde trabajaba este joe este hombre de aproximadamente 40 años la compañía donde trabajaba es la compañía de seguridad b 13 ha llegado un representante de la compañía y también me imagino que ellos ya deben de tener la identidad de este hombre pero como ustedes pueden observar en las imágenes nosotros nos encontramos a las a las afueras del centro comercial metro donde en estos momentos todavía se sigue haciendo las negligencias correspondientes aún no han levantado el cuerpo se estaba a la espera de fiscal de turno pero el fiscal de turno no ha llegado hasta el momento ha llegado la ambulancia ádamo y también ha llegado lo que viene a ser la dirección regional de salud del callao que parece que ellos van a hacer el levantamiento del cuerpo según lo que indican es que al momento de que el señor se ha desvanecido y se ha golpeado la cabeza con uno de los filos del pavimento de la vereda de aquí de metro de bellavista la gente que ingresaba a hacer sus compras con normalidad este centro comercial muy conocido que está ubicado aquí en la avenida excolonial muy cerca a la avenida guardia chalaca han intentado auxiliarlo pero lamentablemente el señor ya se encontraba sin vida se manejan varias hipótesis pero lo que se está a la espera de que la policía de investigación puede realizar su trabajo correspondiente y pueda y pueda saber qué es lo que realmente sucedió y cuál sería el motivo de la muerte de este señor de 40 años en estos momentos ya van a ser el levantamiento del cuerpo están abriendo lo que viene a ser la ambulancia de salud del callao lo que viene a ser regional y en estos momentos van a ser el levantamiento del cuerpo para que ya lo puedan trasladar a la morgue como hace un momento les indicaba todavía no se sabe la identidad no hemos no hemos podido observar que la familia hay se haya acercado hasta ese centro comercial no hay en estos momentos según lo que indican es que la familia vive lejos según lo que indican personas que los conocen no podemos dar la información confirmada al 100% de la identidad hasta que nos confirme la central de noticia de prensa chalaca la identidad confirmada en estos momentos como ustedes pueden observar siempre el protocolo en estos casos es que el fiscal de turno pueda llegar a hacer el levantamiento del cuerpo pero al parecer tiene otras negligencias que realizar debido también a la pandemia del COVID-19 y hasta el momento ha llegado personal de la ambulancia de ádamo ustedes pueden observar los encuentran vestidos de blanco algunos de celeste y van a ser el levantamiento del cuerpo voy a pasar no permito que me grabe por favor pase pase señora no lo voy a grabar yo sé cómo manejar mi cámara pase nomás no lo voy a grabar yo entiendo pero yo entiendo su situación pero no lo voy a grabar no se preocupe estoy trabajando estoy trabajando no lo voy a grabar usted pase no lo voy a grabar no aparecer usted en el vídeo si lo entiendo en estos momentos la policía de investigación está también a la espera de que puedan recaudar los vídeos de seguridad para que puedan saber qué qué es lo que habría sucedido con este hombre de 40 años totalmente lamentable lo que ha sucedido el día de hoy por la tarde a promediar las 3 de la tarde en este centro comercial metro bueno como ustedes pueden observar han cerrado parte de metro porque no permiten que graben bueno ya estamos en otro ángulo para que ustedes puedan observar en estos momentos el levantamiento de cuerpo que van a realizar nos encontramos en otro ángulo pero no estaban permitiendo que graben taparon la parte donde nosotros nos encontrábamos el agente de seguridad trabaja a la en la empresa de seguridad b 13 que también ha llegado parte de representantes de la periodista no quiere que grabe le han cerrado por algo es por algo es se ha sentado ahí y se ha caído no es ni ninguno de ellos han venido a su lugar ya son tres horas como cuatro horas y sigue ahí y en base te dije cualquier caso de emergencia llamen a un número hay muchas personas que se encuentran a las afueras del centro comercial y en estos momentos se encuentran indignados ellos porque ya el cuerpo lleva atendido en el pavimento más de tres horas incluso el fiscal de turno no ha llegado hasta este punto para que puedan hacer el levantamiento del cuerpo se está a la espera de que puedan levantar el cuerpo según lo que podemos observar en las imágenes ha llegado ambulancia de ádamo y según lo que nos indican es que van a realizar el levantamiento del cuerpo en estos momentos como a su momento les indicaba también se va a pedir lo que viene a ser las cámaras de seguridad para que se pueda observar qué es lo que realmente ha sucedido con este hombre de 40 años según indican también que los familiares viven lejos es por ello que durante todo el tiempo que hemos estado en este lugar lamentablemente lamentablemente no no ha llegado el familiar hasta este punto ningún ningún familiar ha llegado hasta este centro comercial hemos observado solamente la presencia de la policía nacional del perú de serenajo y en estos momentos de personal de ádamo también hemos observado que han venido representantes de la empresa b 13 una de la empresa de seguridad y 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 Como hace un momento les indicaba, están haciendo todas las negligencias correspondientes para que puedan hacer el levantamiento del cuerpo. Nosotros podemos escuchar a lo lejos a personas que se encuentran indignadas con la situación que ha pasado con este hombre de aproximadamente 40 años. Se manejan varias hipótesis, según indican que el señor ya se sentía mal, otras personas indican que el señor se ha desmayado. Nosotros vamos a dejar en materia de investigación de la Policía Nacional del Perú y muy aparte también se van a pedir las cámaras de seguridad para que puedan definir qué es lo que realmente sucedía o sucedió con el hombre de 40 años. Lo que nos sorprende es que ningún familiar haya llegado hasta este punto. No sabemos si es que el familiar de este hombre tiene conocimiento de lo que ha pasado. Si es que la empresa donde él trabajaba también, que es la empresa de seguridad B13, que también ha llegado personal de representantes de la empresa. No sabemos si es que de repente tienen un número como referencia para que se puedan comunicar con algún familiar. Si se han comunicado, no se sabe todavía, pero lo que nosotros hemos podido observar a lo largo de todo este tiempo, que hemos estado esperando que puedan hacer el levantamiento del cuerpo, es que ningún familiar ha llegado hasta el lugar de los hechos. Para las personas que recién se conectan con nosotros, nos encontramos en Metro de Bellavista, que está ubicado en la avenida Excolonial, muy cerca a la avenida Guardia Chalaca. Bueno, en estos momentos están realizando el levantamiento del cuerpo. En estos momentos ustedes pueden observar de que ya están haciendo el levantamiento del cuerpo. Estamos haciendo un zoom para que ustedes puedan observar. Ya realizaron el levantamiento del cuerpo. Tras tres horas que se ha ocasionado este accidente, ya han tomado las fotos correspondientes, han llenado algunos datos, han seguido los protocolos de seguridad. En estos momentos ya se van a llevar el cuerpo a la morgue del Callao. Y esperemos de que la familia tenga información de lo que ha sucedido. Una noticia lamentable para toda la familia. Y desde acá le mandamos nuestro sentido pésame. Con esta lamentable información nosotros nos vamos a trasladar a otro punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco. No sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares. Informo para ustedes, Francia Mío, para Prensa, Chalaca TV.